Los carepenses le dijeron sí a Julián Bedoya, candidato a la gobernación de Antioquia para seguir avanzando. El objetivo es dar continuidad a la renovación para continuar el camino del desarrollo y terminar las obras de infraestructura del gobierno actual. La continuidad busca seguir depositando la confianza en quienes han aportado al crecimiento del municipio modelo. El proyecto político de la renovación le ha cumplido a la tierra del papagayo de la mano de Julián Bedoya Pulgarín. Ha demostrado con hechos que es posible generar progreso y calidad de vida. Ha sido una experiencia maravillosa. Les digo a todos los carepenses, están bien representados, voy a hacer bien la tarea y tenemos a un hombre gestor que está comprometido con Carepa y esto es lo que nos merecemos los carepenses. Carepa reconoce toda la gestión que ha hecho Julián Bedoya a través de este cuatrenio. Ha sido el gran mentor y líder y gestor para toda la transformación que ha tenido Carepa. Hoy agradecemos toda esta gestión que ha hecho. Julián Bedoya Pulgarín, próximo gobernador de Antioquia, el gobernador de las regiones, hará que este territorio, Urabá, sea la puerta de entrada y de salida del progreso, del desarrollo, de las oportunidades y que Colombia y no sólo el departamento nos conectemos con el resto del mundo. Vamos con toda y este 29 de octubre vamos a ganar. Estamos muy orgullosos de Guadalupe, que es una mujer con formación, empoderada, que quiere liderar los procesos de desarrollo, de inclusión del municipio de Carepa. No podría quedar en mejor manos un gobierno de continuidad. Si con Jonan Alexis cerquera al amiguito lo hicimos bien con Guadalupe será inigualable. Apoyando a Julián Bedoya a la gobernación y a nuestra futura alcaldesa, una mujer formada en valores, con gratitud, con vocación de servicio. Por eso en esta noche mi Dios hasta nos ha bendecido con el Agüita. Maravillosamente voy de frente con Julián Bedoya a la gobernación y con mi futura alcaldesa Guadalupe Herrera este 29 de octubre, con la ayuda de Dios seremos gobierno. Muy agradecido con la gente porque la gente salió de corazón y estamos apoyando a Julián Bedoya a la gobernación porque es la mejor opción. Es un hombre berraco echado para adelante que ha traído tanta inversión a estos municipios y especialmente a nuestro territorio de Carepa. A Guadalupe Herrera Olalla porque es una mujer con vocación de servicio, una mujer que tiene liderazgo, una mujer que estoy segura que va a seguir transformando nuestro municipio. Y a Julián Bedoya porque es un hombre que quiere y ama Carepa. Y de verdad que vamos a continuar con el desarrollo de Carepa.